Los vehículos blindados Stryker de una de las principales divisiones del ejército estadounidense en Europa, el I y Regimiento de Caballería Curazada, son inferiores a los rusos, afirman los militares de Estados Unidos Gimasik, un empleado del Centro Brent Skowcroft para la Seguridad Internacional, indica que el Stryker es inferior a los blindados rusos BMP-3, que están equipados con su armamento principal, un cañón de 100 milímetros, escribe Defense Elius. Incluso aliados europeos como Finlandia, Polonia, la República Checa y Eslovenia tienen vehículos blindados con más potencia de fuego que el Stryker, según el artículo. Asik señaló al respecto, es bastante vergonzoso que la única unidad de infantería de Estados Unidos en Europa dependa de ametralladoras y misiles antitanques. El comandante del regimiento, John Mayer, dijo este miércoles que es necesario equipar el 81 AK Stryker, que se encuentran en poder de esta unidad militar, con cañones de 30 milímetros. Según estimaciones preliminares, la modernización de cada pieza de Stryker costará 3,8 millones de dólares.